Ya entendimos tu reclamo, te lo digo que es otro reclamo inválido, si me puede ponchar acá por favor, puede preguntar a la producción, lo que se saca, se mete, pregúntalo a la producción. Antes de acercarme al micro, le he preguntado a mi árbitro, le he preguntado a gente de producción afuera y me han dicho que es la siente peligro la que entra. Vamos, vamos, como tiene dentro de ahí, vamos, 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 eso es, eso es. Vamos, vamos, concéntrense, miren Rosangela, miren la ventaja que tenemos, no la pierdan, no la pierdan. Chicos, concéntrense, vamos, a qué está pasando allá con los guerreros. Todos sigamos, nosotros con la campana, creo que así nos debe meter, vamos, sigue. ¡Vamos, Michi! Eso, eso, Allianz Eso, Allianz Coloquen eso bien Vamos, coloquen eso bien Vamos, eso es Vamos, muy bien Allianz ¡Viene Luciana! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, Facu! ¡Dale, Facu! ¡Dale, Facu! ¡Dale, Facu! ¡Eso es! ¡Dale, Facu! ¡Se equivoca, Facu! ¡Eso es! ¡Avanza, Jota! ¡Jota con todo! ¡Va a romper Jota! ¡Tiene ventaja! ¡Vamos, Jota! ¡Vamos, Jota! ¡Vamos, Jota! ¡Vamos, Jota! ¡Cinco! ¡Vamos, Jota! ¡Qué tal fuerza de Jota! ¡Cinco! Cuando ustedes se lo componen lo logran Así que vamos a proponerlo a un jugador A ver ¿Viste? Lo que pasa es que a nosotros el árbitro nos ha sancionado cuando Hugo, por ejemplo quiso meter la cinta de color del hisopo ¿No? Se la volteó y dijo que es por la cinta de peligro Las tres rondas los combatientes han estado metiéndola al revés La cinta de color es la que entraba Ya entendimos tu reclamo Te lo digo que es otro reclamo inválido Si me puede ponchar acá, por favor A ver Yo antes de Pueden preguntar a la producción Por eso, Mister Lo que se saca se mete Pregúntalo a la producción Antes de acercarme al micro le he preguntado a mi árbitro le he preguntado a gente de producción afuera y me han dicho que es la cinta de peligro la que entra Por algo Francheco Francheco que es nuestro árbitro a Hugo y a Facundo le están parando y le están diciendo que corrija Exacto Yo te enseño de juegos anteriores Las tres rondas ustedes lo han hecho al revés Si quieres darles el punto pero quiero que me aclaren para que no el árbitro no sanciona a nosotros Así no es Así no es Pueden buscar imágenes Sacamos y lo de abajo lo metemos Siempre fue así La producción está de prueba Pregunta a la producción Rafael Escucha lo que yo estoy diciendo Escucha Rafael Escucha lo que estoy diciendo Si quieren que le den el punto pero quiero que me aclaren para que mi árbitro no siga sancionando a los chicos cuando estamos tratando de poner la parte del hisopo Escucha Rafael por favor Patricio Perdón Entiendo tu reclamo pero es un reclamo inválido Pregunta a la producción No ha salido la palabra reclamo de mi nombre Silencio Silencio Porque acá no me voy a llegar a ningún acuerdo Vamos ahí también El productor de juegos está indicándonos que tenía que colocar por el lado de la cinta de peligro Es correcto Ese es lo que tiene que ingresar Exactamente Por el lado de la cinta de peligro Pero el árbitro de los combatientes no lo corrigió Entonces esta situación es responsabilidad del árbitro Pero no tampoco es culpa nuestra y hemos perdido tiempo Tres rondas consecutivas dejó correr Ya hemos perdido nuestro tiempo nuestra fuerza nuestras energías Sí O sea eso no puede continuar Sí Porque de verdad Hace una equivocación no es un drama Pero no ha sido equivocación de nosotros porque todos los juegos Patricio dime si no me equivoco que siempre ha sido Zahid Zahid voy a conversar contigo porque Rafael no entiende Nuevamente por favor escúchame yo no estoy haciendo un reclamo estoy diciendo que les dejen los puntos pero quiero que en vivo McLaren a mí sobre todo no sé si al árbitro de mi lado o al árbitro de su lado para que lo hagan de una manera correcta Ya aclararon ya la cinta de peligro es la que debe ingresar Bueno Entonces ya está el punto de ustedes combatientes ponen la cinta de peligro listo listo sigamos compitiendo vamos Pato entonces volteé el palo porque siempre fue lo que se saca Ay Dios mío con este hombre voltea todo Jota Qué pesado Qué pesado No, no, no perdón ustedes están cambiando la regla Oye voy a mostrar que ya jugamos este tú pasas por encima de lo que dice la producción y por encima de lo que dice el árbitro está corrigiendo una cosa que siempre fue regla Pero Rafael yo no lo estoy cambiando lo está diciendo el árbitro de juegos por favor por favor no quieras echarnos la culpa a nosotros yo no estoy haciendo reclamo yo no estoy cambiando la regla yo me he acercado a mi árbitro y a la producción a preguntar la regla Todo bien Ya ya explícale eso Por favor Rafael por favor Seguimos con el juego ¡Suscríbete al canal!